¡Aleluya! 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 Amén. 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 que se ha visto solo, hay Lazare y es un hombre rico. Lazare es pobre, es pobre, materialmente, pero físicamente. Pero si hay un hombre rico, hay que necesite mi colega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y es el padre. El padre tiene una mujer, y se puede ser el padre. Pero si hay que ser el padre, el padre tiene que ser el pobre, sino que sea el hombre rico. El padre tiene un padre, y es el padre. El padre tiene un padre, y es el padre. Un padre tiene un padre, y es el padre, Bambemena esika na kembo na paladi Ako kuta na nako kabram Metanwa omu risha kufi Babi mawa Bakamati ye Bakote na di felu Aza kolela Kuna kolela Nena kusadi sangai Kuna moto Pasi minyoko Esengweza te Ako kanizabo y suatiki Meagina mokolo moko Omu risha Ti miso likolo Tamati miso likolo Na likwana na chapitre 16 Na vexe Tozu na vexe Tozu na vexe 22 Bibbe lobi ette Le pauvre mourit Il fit porté par les anges Au sein d'Abraham Et le riche mourit Aussi il fit enseveli Dans ses jours de mort Il voit les yeux Tandisque qu'il était Embroi au tourment Il vit Abraham et Lazar Dans son sein Tandisque Abraham Na Lazar A gangi Abi Lazar Kamata moussapina yo Tiamamay E kwenna mouno konangay E kwenna mouno konangay Nizote langay E zena pasi Moun pasi Moto Chalet Abroi a kwenna mouno konangay Abroi a kwenna mouno konangay Mouis a kwenna mouni Moïse a kwenna mouno konangay Ma prophète Kwenna mouno konangay Tandisque Abraham Mounsatik azale Nizote Nizote A kwenna mouno konangay A kwenna mouno konangay A kwenna mouno konangay A kwenna mouno konangay que y de pese merci tenis la sala ki mi laza era que si ete jem jema securi nama salisier a y baki nzambé de colangay napotez nabou suzaba la escobie zambé osu yambi est No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.